Música Son que Manuel y Lady Cartungui y Scott y Lady andaban comiendo pizza mientras por otro lado Jovan y Andapa tomando un poco de café y batón de Lady mientras por otro lado Midas andaba con su entrenador andaban caminando tranquilos Pero Godzilla y Arda andaba yendo donde Lady Cartungui porque le habían pasado la dirección Midas cobra vida y va detrás de él mientras por otro lado Tanjiro y Rengoku estaban buscando un lugar para comer escucharon un rumor de que había un local de pizza muy bueno Y fueron hacia allá aquella iban para allá porque tenía hambre y Nikula B y la sigue mi hermana junto con su novio andaban con su perro Draco hasta que Draco se libera y va al local de pizza y todos entraron al mismo tiempo y todos se miran empezando el combate Draco va donde Scott y no le da tiempo a reaccionar Y le muerden el cuello arrancando de la cabeza matándolo Lady empieza a pelear contra Jovan y hasta que Jovan y aprovecha un descuido y le meto un puñetazo en el estómago a Lady y ella se queja del dolor y Jovan y aprovecha y le arranca un brazo y la mandíbula Lady iba a morir pero con sus últimos minutos que le queda de vida convierte su mano en motosierra y le corta justo en la parte donde tiene el corazón a Jovan y los dos caen muertos Draco va donde Tanjiro pero Tanjiro es más rápido y usa la danza del dios del fuego y parte a la mitad de Draco matándolo Lady Cartungui y Sonki y Manuel van contra Midas tienen una pelea pareja hasta que Manuel y Sonki le pegan una patada coordinada en la cabeza que lo deja aturdido Lady Cartungui aprovecha y agarra una hacha que andaba por ahí y le arranca la cabeza Midas matándolo Miku fue a atacar a Rengoku Rengoku la esquiva y usa la sexta postura de la respiración de las llamas arrancando de las dos piernas y Rangoku no le da tiempo al reaccionar y le arranca la cabeza matándola Sonki y Manuel van a atacar a Aquela pero ella les lanza dos espinos de agua en los corazones matándolos Izuku había llegado al escuchar tanto escándalo Consiglia e Art intenta aprovechar pro Izuku es más rápido y le pega un golpe con el 56% rompiéndole todos los huesos matándolo Rengoku y Tanjiro iban a luchar pero Aquela lanza espinas de agua matando a Tanjiro y Rengoku se enoja agarrando la espada de Tanjiro lanzándosela a aquella clavándosela en el corazón y rompiéndole los huesos de la costilla matándola Izuku atacar pero Lady Cartungui le pega un hachazo en la pierna Izuku grita del dolor pero se aguanta y le pega con el 96% en la cabeza desintegrandola y matándola y Rengoku usa la última postura respiración de la llama purgatorio Izuku al ver eso activar full goal al 100% y los dos chocan ataques del de Izuku grana pero Rengoku lo esquiva y con su katana parte a la mitad Izuku y Izuku con sus últimos momentos de conciencia ve como le arrancan la cabeza matándolo y Rengoku agarran el cadáver de Tanjiro y se va quedando con ¡Suscríbete al canal!